El virus de la influenza AH1N1 causó la muerte de un oficial de la Marina en el servicio pasivo la noche de lunes en Guayaquil. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña Indy Quevedo, subsecretaria de Vigilancia de Salud del Ministerio del Ramo. Indy, gracias por estar con nosotros, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Indy, sé que no es su especialidad, pero hace pocos minutos el Presidente de la República acaba de aprobar el cuadro básico de medicamentos, incluyendo más de 50 fármacos, ¿no? Según entiendo, para agregar los nuevos medicamentos se consideraron las enfermedades catastróficas. Es decir, ¿se va a abarcar todo este grupo de pacientes? Así es, lo acabamos de, estamos recibiendo ya las notas periodísticas de esta confirmación, de esta progresión de la décima revisión del cuadro básico, es lo que conocemos en los medios, y esto incluye más o menos de 60 a 64 medicamentos que se incluirían. Ya, y van a cubrir a todo este grupo de pacientes de enfermedades catastróficas que durante años han estado pidiendo justamente que se les actualice el cuadro básico. Sí, se amplía, se amplía un poco la oferta, no es que no habían los medicamentos, se amplía un poco más con estos medicamentos. Bueno, le agradezco por su respuesta, era importante que la ciudadanía sepa un poco más de este tema, porque es justo lo que se acaba de anunciar hace pocos minutos por parte del presidente de la República, pero yo le invité a usted para hablar del virus AH1N1. Parece que en Guayaquil ha habido un caso que resultó con muerte del paciente, y esto ha generado un poco de alarma, de preocupación en la ciudadanía, sobre todo porque se habla de un nuevo brote del virus. Sí, yo les quería contar que la influencia en general, no importa cuál subtipo, si el H1N1, que es el conocido, el famoso, o el H3N2, o la influencia tipo B, circula en nuestro país en el Ecuador desde el año 2009, desde la época de la pandemia, ya es endémico en el país, es decir, lo conocemos todos los años, no es algo nuevo, lo cual tiene ventajas, es decir, nuestros médicos, nuestros especialistas de medicina crítica, de infectología, de medicina interna, tanto públicos como aprobados, conocen el virus, conocen la enfermedad, por lo tanto la pueden tratar. Ese, digamos, es lo bueno. No es correcto, y así quería precisar un poco la información, nosotros en la influencia, no es correcto decir que hay un solo caso, nosotros ya hemos tenido algunos casos, lo que sí... Pero casos con muerte, como el que se resuelve aquí. Sí, así es. Nosotros, la influencia en el Ecuador, como en todo el mundo, se presenta por temporadas, es decir... ¿Cuáles son los meses más graves? Circula todo el año, todo el año tengo uno o dos casos, pero existe una temporada en que se acumulan estos casos, que es diciembre, enero, febrero y marzo. Este es el pico más alto que hay dentro de nuestro país, nos parecemos a unos países del norte, al hemisferio norte, y de esa manera circula en nuestro país, y circulan varios subtipos, no solo el H1N1, circula el H3N2, circula la influencia tipo B. De hecho, en este año, en esta circulación, lo que está aumentado es el H3N2. Este es el subtipo que hoy por hoy está circulando. Ahora, entonces, no podríamos hablar de que es un rebrote de la enfermedad, sino que esta es, como dicen algunos médicos, es un virus estacional. Es decir, se queda permanentemente aquí y simplemente tiene unos picos, como dice usted. Tiene unos picos, exactamente. Entonces, por ahora no nos encontramos en etapa de pico, esa es la ventaja, nos preparamos, sí, para diciembre, diciembre, enero y febrero, hasta marzo, es este pico. ¿Cómo nos preparamos? ¿Qué hace el Ministerio de Salud? Todos los años compra la vacuna de la influenza. Es una vacuna que, a diferencia de otras, se fabrica cada año, imagínese la logística para llegar a todas las partes del mundo, se fabrica cada año porque el componente varía. Muta este virus, varía el componente y según eso se fabrica la vacuna. Nuestra vacuna estará llegando en octubre y noviembre y comenzamos a vacunar todo noviembre y diciembre para preparar precisamente a la población. Esa es la medida de mayor recomendación a nivel mundial. Todos los expertos recomiendan esta vacunación de esta manera, de manera intensiva. En dos, tres meses vacunar a los grupos de riesgo, sobre todo, no se vacuna a toda la población. Se vacuna, sobre todo, a los que están en los extremos de la vida, a los menores de cinco años. Males embarazadas. A los mayores de 65 años, a las embarazadas y, sobre todo, y aquí una recomendación muy importante, a las personas que tienen enfermedades pulmonares, a las personas que tienen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, enfermedades neurológicas, enfermedades del pulmón, a los fumadores, a los obesos. Ellos son grupo de riesgo, ellos tienen que vacunarse todos los años de influenza precisamente porque son los que se van a agravar. A usted y a mí, posiblemente, nos pueda dar H1N1 y no nos vamos a dar cuenta, porque estamos en la población económicamente activa, jóvenes, que no nos va a agravar. Pero si nosotros tuviéramos alguna de estas características, si estuviéramos embarazadas, si estuviéramos diabetes o hipertensión, deberíamos vacunarnos para no agravarnos y no estar en peligro de muerte. Ahora, doctora, usted dijo que no se trata, que esta temporada no es de nivel alto para el H1N1. Sin embargo, ayer se registró la muerte de un paciente en Guayaquil. ¿Ya se sabe a qué se debió el hecho de que muera cuando supuestamente estamos totalmente controlados con la enfermedad? Sí, digamos, fallecimientos se pueden presentar. Nosotros hasta el momento, en el pico, hemos tenido 365 casos con 10 fallecidos, con una letalidad del 2%, cuando lo que se espera es una letalidad del 10% a nivel mundial. Sin embargo, Ecuador está por debajo del promedio de letalidad de la enfermedad. Estamos con una letalidad del 2 al 3%. Y, como le decía, entre los casos que se habían presentado, de los fallecidos, de los 10 fallecidos que ha presentado ya el Ecuador por influenza, por H1N1 son 2, por H3N2 son 4, y por influenza tipo B son 4. El último que se registró la noche de lunes fue justamente a H1N1. Entonces, este es uno de los dos casos que en el año han fallecido por H1N1. Bueno, el resto... ¿Y sabemos cómo fue que se contagió esta persona en Guayaquil? Nosotros, se está realizando toda la investigación epidemiológica, coordinadamente con la Dirección de Sanidad de la Fuerza Naval. Actuamos como Red Pública Integral de Salud. Se han realizado ya las entrevistas a los familiares. También hay que entender que los familiares están pasando por un duelo también. Pero se ha hecho la investigación epidemiológica precisamente para prevenir que alguna otra persona se pudiera agravar. Todos los protocolos se están aplicando y se están aplicando de manera correcta. Es decir, tenemos que tranquilizar a la comunidad. Y no estamos en una etapa alta de influenza, a pesar de este lamentable fallecimiento. No estamos en una etapa alta. Vamos a estar en una etapa alta en diciembre, como sucede todos los años, y más bien hacia allá tenemos que prepararnos. Con precaución. ¿Y qué pasa con las personas que, como usted dice, no son del grupo de riesgo, pero que mucha gente dice, no, yo mejor me vacuno? ¿Esto es recomendable o no? Sí, podrían vacunarse, pero, digamos, no están dentro del Programa Nacional de Vacunas. Por lo tanto, inclusive en el sector privado hay vacunas accesibles para las personas que quisieran vacunarse. Pero el Programa Nacional de Vacunas está enfocado a la población de riesgo. ¿Pero médicamente es recomendable? Sí, sí, no hay ningún problema. Ya. Ahora, ¿a dónde pueden asistir aquellas personas que son del grupo de riesgo? A todos los establecimientos del Ministerio de Salud Pública, a partir del mes de noviembre, que ya va a estar la vacuna en los establecimientos. Todos los establecimientos del Ministerio van a estar enfocados en estos grupos de riesgo. Ya saldremos también, compartiremos con los medios de comunicación, que siempre nos han acompañado precisamente para intensificar estas estrategias de prevención para poder comunicar a la ciudadanía. Doctora Inti Quevedo, muchísimas gracias. Subsecretaria Nacional de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud Pública. Gracias por habernos acompañado y por aclararnos esta situación del AH1N1. Es decir, no hay un rebrote del virus, sino que simplemente son casos que se registran normalmente por la estacionalidad de este virus. Es correcto. Muchísimas gracias por la invitación. No, a usted, muchísimas gracias por la aclaración, doctora. Esto es Notimundo a la Carta. Siempre bien informados.